¿Qué les pasaría? Se ven manchas de sangre. El mapa que habíamos visto hace rato. Falta uno, ¿no? Alguien casi hizo el trabajo por mí. Genial. Menos preocupaciones. Muévete. El cuerpo no te deja avanzar hacia esta pared. Bien, vamos a la torre. Muévete, muévete. No, 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 no regreses. ¿Ese sí es el muerto o qué? La torre, la torre, la torre. Vamos a entrar a esa catedral, corre. Ya deja de revisar tanto la retaguardia y avanza. Niño herido. Me voy a acercar a ti. No me dispares, ¿está bien? Perdió mucha salud. Si no lo ayudo, morirá. Vamos. Carajo con estos circulitos que no cooperan. Lo siento, no comprendo nada de lo que dices. Salim. 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 Tu nombre es Salim. Salim. Jody. Soy... Jo... Jody. ¿Jody? Si. 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 Jody. Si. Vamos a ver... Vamos a ver... Me siento como Darth Vader cuando hago eso... Bueno, parecido... Vamos... Ya le empiezo a hallar más esto... Mierda... Yo vi que era contra ataque... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Camina, camina! Malditos alfones negros Malditos alfones Malditos alfones